En las afueras de su casa quedaron los rastros de la agresión de la que fue víctima, Michelle Pizango Bartra, de 20 años. El joven murió del Hospital Municipal de Los Olivos tras ser brutalmente golpeado y acuchillado por pandillero. La compañía de Pizango dijo que quien planeó la agresión fue su expareja, conocida como Damaris, quien sería la jefa de una pandilla de la zona. Ella le amenazó que le va a matar a él y a mi tía Gladys. ¿Y ustedes han puesto una denuncia por ese caso? Sí, hemos puesto. ¿En qué lugar han puesto la comisaría? La comisaría Laura Caller y dice que todos son sus amigos, por eso no hacen nada. ¿Ella habría venido sola en compañía de otras personas? Ella venía con sus amantes, porque ella es una mujer en la calle. ¿Cómo se llama ella? Se llama Damaris. Según testigos fueron los integrantes de su pandilla quienes llegaron hasta la casa de la víctima. ubicada en el lote 5 de la Manzana A, en la urbanización Santa Elisa, en Los Olivos. Lo sacaron de casa y lo atacaron con cuchillos y botellas en la puerta. ¿Y ellos qué manifiestan? Que no han visto nada. Que no han visto nada. Que no han visto nada. Que ni siquiera han sentido lo que se han roto el víctima. ¿Y le han explicado quién es la persona que ha logrado barrer todos los víctimas? Eso es lo que estamos averiguando, pero nadie nos dice nada. Pizango era luchador de vale todo, pero de nada le sirvió defenderse. Con diversos golpes y heridas fue trasladado por el serenazgo de Los Olivos hasta el hospital donde murió producto de los cortes que recibió cerca del corazón.